¡Alto! ¡Un paso frente! ¡Arches! ¡Compañía! ¡Yo! Amo mi tierra, amo mi patria Muy orgulloso de ser peruano Amo mi tierra, amo mi patria Muy orgulloso de ser peruano Bendita tierra, grandes culturas Hermosa bandera, rojo y blanco Bendita tierra, grandes culturas Hermosa bandera, rojo y blanco Cómo no quererte, cómo no amarte Te entregarías a mi vida Todas mis ganas por defenderte Con gran valor hasta la muerte Cómo no quererte, cómo no amarte En tus tristezas y alegría Mi Perú sabe darse la mano Unidos todos como hermanos Bendita tierra, grande orgulloso de ser peruano Bendita tierra, grande orgulloso de ser peruano